¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Beto. ¿Te ha pasado que compras algo en Marketplace y no se parece en nada a la foto de muestra? En este vídeo te voy a decir en qué tienda de Marketplace puedes encontrar estos cuatro conjuntos. La imagen con la que te encuentras la verdad te hace pensar que es de muy mala calidad la ropa y que no vale la pena, pero aún así decidí probarla y al desempacarla me llevé una gran sorpresa, ya que la ropa Smesh viene en cinco tallas diferentes para avatar clásico e incluye tallas para sling, belleza y TMP. Está muy bien detallada y no luce deforme. Tres de los conjuntos incluyen jeans que vienen junto con los zapatos, no se pueden poner por separado. Quedé con buena impresión de esta ropa porque es buena opción para los que vamos empezando. La tinta se llama Trendy Fashion Owlet. Maneja precios muy baratos que varían desde un linden hasta 5. Los links te los dejaré en la caja de descripción. ¿Qué te pareció esta ropa? Creo que se ve mejor de lo que se veía en las fotos. Cuéntame en los comentarios si te gustó o si no te gustó. Cualquier comentario o crítica será bien recibido. Si te ha gustado el vídeo regálame un like y si no pues un dislike. Espero que este vídeo haya sido de tu utilidad y la ropa de tu agrado. Por mi parte sería todo. Yo soy Beto, nos vemos la siguiente. Bye.